Me gusta la cumbia de de guacha y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pásale de silacha, ser malo y shackeo me dicen por cucaracha Esta noche te robo Me gusta la cumbia de de guacha y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pásale de silacha, ser malo y shackeo me dicen por cucaracha Esta noche te robo Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve loco se le deshilacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha esta noche Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve loco se le deshilacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha esta noche Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pásale de silacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha esta noche Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pásale de silacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha esta noche Te robo, te jodas Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pasé de deshilacha Ser mal vellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche es terror Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pasé de deshilacha Ser mal vellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche es terror Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche te robo Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche te robo Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ya lo mueven lo ofrece y le deshilacha Ser malo shackeo, me dicen por cucaracha Esta noche te robo Me gusta la cumbia de The Guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ya lo mueven lo ofrece y le deshilacha Ser malo y shackeo, me dicen por cucaracha Esta noche te robo Te jodos la vida, te embobo, te empele Me gusta la cumbia de The Guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha Me gusta la cumbia de de guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha Esta noche te robo, te jodo la vida Me gusta la cumbia de de guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha, esta noche te robo Me gusta la cumbia desde guacha, y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pasé, le deshilacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha, esta noche te robo Me gusta la cumbia desde guacha, y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pasé, le deshilacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha, esta noche te robo Me gusta la cumbia desde guacha y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve loco se le deshilacha, ser mal vellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche es terror Me gusta la cumbia desde guacha y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve loco se le deshilacha, ser mal vellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche es terror Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo que hace le deshilacha Ser mal de shackeo me dicen por cucaracha Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo que hace le deshilacha Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha Esta noche te robo Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha Esta noche te robo Te jodo la vida Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha esta noche Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha esta noche Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha, esta noche te roba Me gusta la cumbia de de guacha y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve loco se le deshilacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha, esta noche te roba Me gusta la cumbia de de guacha y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve loco se le deshilacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha, esta noche te roba Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pasé, le deshilacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha Esta noche te robó Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pasé, le deshilacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha Esta noche te robó Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve loco se le deshilacha Ser malo de shackeo me dicen por cucaracha Esta noche aterro Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo... Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve loco se le deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha, esta noche te robo Me gusta la cumbia desde guacha y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pasé de deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha, esta noche te robo Me gusta la cumbia desde guacha y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pasé de deshilacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha Esta noche te robo, te jodo la vida Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha Esta noche te robo, me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha, esta noche es terror Me gusta la cumbia desde guacha, y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ya lo mueves lo pasé de deshilacha, ser malo y shackeo me dicen por cucaracha, esta noche es terror Me gusta la cumbia desde guacha, y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ya lo mueves lo pasé de deshilacha, ser malo y shackeo me dicen por cucaracha, esta noche es terror Me gusta la cumbia de de guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pasé, le deshilacha Sarmalo y shackeo, me dicen por cucaracha Me gusta la cumbia de de guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pasé, le deshilacha Sarmalo y shackeo, me dicen por cucaracha Esta noche te robo, te jodo la vida Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha Esta noche te robo Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve loco se le deshilacha Ser mal bella que o me dicen por cucaracha Esta noche te robo Me gusta la cumbia de de guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve loco se le deshilacha Ser mal bella que o me dicen por cucaracha Esta noche te robo Me gusta la cumbia de de guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche te roba Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche te roba Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ya lo mueve loca se le deshilacha Ser malvella que o me dicen por cucaracha Esta noche te re...